¿Cuál es la pendiente de una recta que contiene los puntos 5, menos 4 y 8, menos 10? En este caso x1, y1, x2, y2 Pendiente es igual a la diferencia entre las coordenadas tanto de x como de y Sustituimos datos y sería menos 10 menos menos 4 entre 8 menos 5 En este caso menos 10 menos por menos es más entre 3 M es igual debo 10, pago 4, debo 6 entre 3 La pendiente es igual a menos 2 cuyo resultado es el inciso C Para más material de este tipo y tips para optimizar tiempo ve a mi canal de YouTube Ahí encontrarás guías completas y suscríbete